En Éxodo 15 se registra una canción que los israelitas cantaron después de la victoria en el Mar Rojo. Según los estudiosos podría ser de los textos más antiguos de la Biblia hebrea. Sabemos que es una canción a veces llamada la canción del mar y probablemente conservó un registro de la historia del Éxodo y tomó su forma final más tarde. En la versión del Rey Santiago de la Biblia en inglés se parte este capítulo en líneas paralelas. Se puede notar que se forma una hermosa poesía sobre el poder de Dios, el poder para conquistar sus enemigos. Probablemente esta canción tenía música, seguramente con instrumentos de percusión, tal vez un instrumento de cuerda o como una especie de arpa. De hecho, utilizando Scripture Plus de Central del Libro de Monomón descubrirá que el texto del Rey Santiago se divide en líneas poéticas para que puedas apreciar mejor el arte literario de este capítulo. Esta antigua canción se centra en el poder y el dominio de Dios, diciendo cosas como Dios es mi fuerza, Él es un guerrero que ahogó a los egipcios en el Mar Rojo. Esta canción habla específicamente acerca de cómo Dios usó su mano derecha para ejercer su mayor poder sobre los egipcios. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha destrozado al enemigo. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Caiga sobre ellos terror y espanto. Ante la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra. Este gesto de extender el brazo derecho, como a lo largo del Antiguo Testamento, a menudo es un gesto que manifiesta el poder todopoderoso de Dios e incluso su ira. Curiosamente este gesto aparece en registros egipcios de gobernantes poderosos que ejecutaban castigos. Por ejemplo, el faraón Tutmosis III fue descrito como un guerrero de mano levantada en el campo de batalla que no se podía estar siquiera en su presencia. Cuando Dios extendió su mano sobre el Mar Rojo y destruyó a los egipcios, mostró de manera tangible como en Israel. Dios era superior en fuerza y poder a los dioses de Egipto, que también extendían su mano, como dice en Éxodo, capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Dios, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, en santidad? En el libro de Monmón, Nefi también extendió su mano para mostrar el poder de Dios. Inmediatamente después de haberlo hecho, predicó a la mano y le buen acerca del milagro del Mar Rojo. En primer Nefi 17, versículo 51, Nefi exhortó a sus hermanos a creer en el poder de Dios para construir un barco y cruzar el mar. Ahora bien, si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Tal como Moisés extendió su mano para apartar el Mar Rojo, Nefi tiraba adelante su mano para mostrar a Lamán y a Lemuel como Dios también podría ayudarlos a triunfar sobre el mar y llegar a la tierra prometida. Y sucedió que el Señor me dijo, extiende de nuevo tu mano hacia tus hermanos y no se consumirán delante de ti. Pero los sacudiré, dice el Señor, y esto haré para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Y aconteció que extendí mis manos y mis hermanos y no se consumieron delante de mí, pero el Señor los sacudió según su palabra que había hablado. Mientras que un simple gesto como extender la mano puede parecer insignificante, subraya sutilmente el poder de Dios en las escrituras y puede ayudarnos a buscar el poder de Dios en nuestras propias vidas. Abinadí y Jesucristo ambos estiraron la mano hacia adelante en el libro de Mormón para mostrar el poder de un Dios de milagros. Hoy en día los poseedores del sacerdocio pueden extender sus manos y canalizar el poder de Dios al administrar las bendiciones del sacerdocio a todos los miembros de la iglesia que al participar de esas sagradas ordenanzas también pueden contemplar el poder de Dios en nuestras manos y también en nuestros corazones. Y al hacerlo, ten por seguro que Dios está con nosotros.